Víctor Wembañaba por primera vez en la temporada, está sufriendo y mucho. Su paso por las finales de la liga francesa está siendo muy decepcionante. El futuro pick número uno del draft llegaba tras arrasar a la liga francesa siendo MVP, máximo anotador, rebotador y taponador de la competición. Nada hacía presagiar este bajón de prestaciones en la final. El primer partido de la serie empezaba bien para Wemby, colocando un tremendo tapón en la primera posición del partido. La víctima era Domantas Montellunas. Esa jugada prácticamente fue su mejoración del partido. En todo momento se vio superado. Mike James lo volvía loco en el picarro, lográndolo sacar de la posición y permitiendo varias jugadas realmente fáciles para el juego interior del equipo monegasco. Pronto salía de pista una constante en estos dos partidos, haciendo tramos bastante cortos de minutos en pista, 5 o 6 seguidos como mucho. Cuando volvía no lograba impactar en el juego. Y Monaco abrió una enorme ventaja que un tremendo triple de Mike James sobre la bocina ponía en 31 puntos al descanso. Un náfragio en toda regla y la segunda mitad no fue mejor. Wemby lograba su primera canasta en juego al comienzo del cuarto cuarto, con 34 puntos abajo para Metropolitan. El partido estaba acabado y tocaba descansar los últimos minutos. Wembañaba sumaba 8 puntos y 7 rebotes en su peor partido de la temporada. Tres días después Wemby debía resarcirse, ya que su imagen y la del equipo no fue buena. Si querían pelear la liga debían mejorar y mucho. Así lo hizo al comienzo del partido. Wembañaba entró como un torbellino, 3 de 3 en tiro, 6 puntos en apenas 3 minutos. Su clásico tiro, Jan Fedaway para empezar. Un trabajado mate desde el poste alto con reverso y un gran corte tras la defensa. Wemby volvía a ser él y Metropolitan se ponía 10 a 0 en el marcador. Después de ese inicio explosivo se volvió a ver a un Wembañaba superado tanto en defensa como en ataque. Su impacto atrás era mínimo, constantemente superado, permitiendo la rápida remontada del Monaco que incluso se ponía por delante en el marcador antes del descanso. Nuevamente tras los minutos de descanso se le veía mejor, más fresco y concentrado. Quizás este bajón de rendimiento sea puro cansancio y ya no queda mucha gasolina en el depósito. Pero es el peor momento jugándose el título. Si lo extrapolamos a la dura regular season de la NBA se ve complicado que pueda jugar 60 o 70 partidos el próximo año. Nuevamente según pasaron los minutos Wemby se diluyó como las opciones de Metropolitan de Victoria. Su última canasta llegó faltando 8 minutos de partido, no pudiendo impactar nuevamente en el juego. Monaco lo sacaba continuamente en la zona, permitiendo canastas muy fáciles bajolar. A faltar un minuto, quien sino Mike James sentenciaba el partido y ponía el 2 a 0 en la eliminatoria. Wembañaba mejoraba en este segundo partido, pero ni siquiera era el mejor de su equipo. 17 puntos y 7 rebotes. Wemby promedia 12 puntos y 7 rebotes en las finales, casi 10 puntos por partido y 3 rebotes menos que en la regular season. Mañana disputará el tercer partido de la serie, que por cierto se puede ver gratis en la aplicación de la NBA. Gracias por vuestro tiempo, like y suscripción ayudan a crecer el canal.